¿Y por dónde van las políticas de un programa electoral, digamos, programa electoral Frente Obrero? Hablamos, política exterior, inmigración, marruecos... Bueno, nosotros tenemos el programa público, que es programa político, no es electoral, o sea, es general. Y luego vamos a redactar uno ahora, simplificado, para el tema de las elecciones en base a medidas concretas. Y luego, es que el Frente en un futuro, cuando se vaya articulando, nosotros llevamos el rollo de ni izquierdas ni derechas. Es que yo creo que la mayoría de la gente está harta. Queremos llegar a la gente normal. Y en el Frente hay todo tipo de gente. Yo soy comunista, por ejemplo, bueno, a mi estilo, porque la gente entiende por comunista otra cosa, pero a mi estilo. Hay gente que es anarquista, hay gente que no es nada, de todo. Es que hay muchísima gente, hay gente que viene de todo el espectro, o sea, hay gente que viene desde una punta a la otra. Te puedo asegurar que nosotros somos muy transversales. Lo que pasa es que, claro, la cara visible, pues soy yo ahora mismo, pues vale. No, el comunista malvado, que no sé qué. Pero si tú vas a algo del Frente, te das cuenta que no es verdad. Es que cualquier persona que nos conozca, toda esa cosa que se construye o pueden intentar construir en torno a nosotros o en torno a mí, se cae. Se cae, es que con que nos veas una tarde dices, mentira todo.